M.K. Wa N. St Wolf Esta music Directamente produciendo desde Alguma Voy a pasar por tu casa esta noche para Que no sepa Pa' darte la felicidad, pa' darte la receta Ven, yo, mi papi, yo vengo reba' Puedes pasar por tu casa esta noche pa' que dulce Pa' darte la felicidad, pa' darte la receta Ven, yo, mi papi, yo vengo reba' Puedes pasar la receta que tú te mereces La noche empieza ahora, a mí no me parece que tú Estoy pa' comerte esto Venga, 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 pídate la ropa Oye, pídate la ropa, que esto ya fue eso Ya no mandas tú, ahora mando yo Que clase historia ya se formó Pregúntale a Jerry, ¿quién la empezó? Voy a pasar por tu casa esta noche pa' que dulce Pa' darte la felicidad, pa' darte la receta Ven, yo, mi papi, yo vengo reba' Voy a pasar por tu casa esta noche pa' que dulce Pa' darte la felicidad, pa' darte la receta Ven, yo, mi papi, yo vengo reba' Y tú, ¿quién es? Llegué a tu casa Ábreme la puerta y te pegas lo que te pasa Déjate de drama, déjate de lío Lío Tú no puedes conmigo A ver paciente, llegó el doctor A meterte el inyector De déjate de abuso que llegó la amenaza ¡Dime, mi papi! Yo lo que quiero, te caliente, que caliente, que caliente ¡Dale, dale, dale! No tengo yo en la 110, que viola oente Yo lo que quiero, te caliente, que caliente, que caliente No tengo yo en la 110, que viola oente Voy a pasar pa' tu casa esta noche pa' que dulce, pa' Pa' darte elasticidad, pa' darte la receta Soy que vengo a mí, yo vengo a reba Voy a pasar pa' tu casa esta noche pa' que dulce, pa' Pa' darte elasticidad, pa' darte la receta Soy que vengo a mí, yo vengo a reba Hey, directamente desde Comunerma Por esta music Produciendo la fama Ya sabes, dale, oh Que caliente, que caliente, que caliente No tengo viola 110, tengo viola, ay, brrrrrrrr Se lo vengo a mí, yo vengo a mí, yo vengo a mí, yo vengo a mí Qué caliente, qué caliente, píntelo otra vez No tengo viola 110, tengo viola, ay, peee Oye, mira, mira, mira Eso te pasó por mala cabeza, por mala cabeza No quisiste hacerle caso a lo grande Oye Menor, lo que te toque es que tal